La FIP se propuso hace unos 10 años relacionarse con temas de ciudadanía y relacionarse con temas que impliquen a la recaudación en un contexto un poco más amplio. Empezamos haciendo videojuegos en Flash muy sencillos y al mismo tiempo empezamos a planificar el desarrollo de un videojuego grande. El perfil de riesgo es el videojuego en una ventura gráfica, al mismo tiempo es un videojuego educativo. El juego fue uno de los más grandes que se hizo en la Argentina. Participó un equipo muy experimentado de personas. Realmente elegimos a los mejores para trabajar en este proyecto. Y nos apoyó en todo lo que era tecnología a la educación tributaria en el juego de Martina. El rol principal que yo desempeñé es llevar a cabo el guión y los diálogos del juego. Yo estoy encargado de los escenarios, de la creación y realización de los escenarios para el juego. Hago los modelos de los personajes, los animo y según las características que tenga cada uno y lo que me vaya diciendo el guión. Mi rol es un poco juntar las partes, el 2D y el 3D. Hacer que los personajes parezcan que están en el escenario para pasárselos al programador. Yo soy programador. Mi trabajo consiste básicamente en darle vida al juego. Agarro las funciones, los recursos y yo hago que eso funcione. Estoy cumpliendo la parte de director artístico. Básicamente lo que hace es recolectar todas las ideas que van lloviendo del resto y es el que dice, bueno, esto entra, esto no. En mayo del 2007 comenzó el desarrollo de perfil de riesgo. Lo único que contábamos era con una idea de que fueron misiones, el personaje recorriera todo el país y que la protagonista fuera Martina. Martina, digamos, se viene desarrollando en los cómics, en las historietas. Ella está instalada entre los chicos más chicos. El juego se basa mucho en preguntas que se juega. Martina va, pregunta algo, el personaje le dice algo. Al jefe le puede preguntar cómo uso las Fitbook o de qué se trata mi misión. E incluso puede preguntarle sobre los compañeros de trabajo también. Consideramos que un videojuego puede ser educativo cuando plantea buenas preguntas y obliga al que tiene que responderlas a intentar imaginarse una solución. Hubo aspectos educativos que lo vimos con la gente de educación tributaria, el equipo de educación tributaria. En ningún momento la historia que cuenta el videojuego se subordina a los contenidos educativos que desde AFIP intentamos trabajar. Se consiguió un balance muy adecuado entre el contenido educativo y el entretenimiento. O sea, si no querés centrarte en la parte educativa, te vas a divertir. El juego a nosotros nos parece una excelente herramienta para aprender. Y cuando uno disfruta lo que hace y al mismo tiempo aprende, el aprendizaje suele ser mucho más significativo. Finalmente se llegó a un guión literario conformado por dos emisiones. Tenemos más de 80 escenarios. Tanto el primer escenario como el último están de alguna manera relacionados. Más de 50 personajes en el juego hay. Creo que uno cuando lo mire va a decirle, che, pero esto se hizo acá. Por suerte tenemos dentro del equipo a algunas personas que saben realmente mucho del género. Todos tenemos un poquito de conocimiento de esto y aquello y cada uno aporta bastante. Como somos del área informática, tenemos un prontuario de haber jugado muchos juegos. También pudimos aportar algún que otro garguito de arena en el tema de la jugabilidad. El proceso de creación de personajes fue flexible. Tiene que haber un capitán en un barco. A los chicos se les ocurre que el capitán, por ejemplo, tenga un garfi y lo esté agarrando con la mano. Y que en vez de una pata de palo tiene el pie para atrás con una pata de palo puesta. Y en vez de un loro tiene una pata de goma. Está el fierita, que es un rolinga. ¿Qué tal? ¿Qué haces, loca? Todo piola, torrente. Un nene que juega en el cibre, que se da la cabeza contra la computadora. Bueno, ¿ya he hecho una de las voces? ¡Ah! Que están en el videojuego. Si me encuentran, manden un mail a las VIP. ¡Saludos a todos! Disculpe, ¿necesita ayuda? Estoy hace como una hora buscando 5 monedas de un peso que se me cayeron. Y esta es la primera persona que se fija en mí. Yo lo que tengo es una queja importante por el juego, porque hay un personaje en el juego que se llama Guille, que es el informático. Y la verdad que no nos representa en absoluto. ¡Hola Guille! ¡Hola Martina! Hace tiempo que no me visitás. Yo creía que alguien más parecido a Brad Pitt, Facundo Arana, Neo de Matrix, hubiese sido mucho más apropiado. Al trabajo este hay que ponerle mucho conocimiento, mucha profesión y también hay que ponerle mucho amor. Uno lo que pone acá es el corazón. O sea, uno lo hace con cariño. Y eso hace que uno lo quiera. Los docentes van a poder usar esto, que es un juego, como disparador para aprender otras cuestiones. Qué mejor granito de arena de hacer un juego dedicado a los chicos para que aprendan. Que no se roba, que no se trabaja en negro, que hay que dar factura cada vez que compras algo. Es fantástico. A mí eso, personalmente, me encanta. Y también pueden simplemente dejar de jugar a los chicos y que los chicos exploren, tanten, investiguen. Porque realmente es lo que persigue la escuela. Que los pibes piensen, que los pibes puedan proponer y que de acá salga algo mejor de lo que hicimos nosotros como generación.